Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal Hoy, adelante con María M. Hoy os quiero hablar de perfumes que me han hecho feliz últimamente Me he puesto a sacarlos de las vitrinas y del armario Y he empezado a sacar, a sacar, a sacar, he hecho, madre mía, cuánta felicidad me aportan los perfumes Las fragancias, los aromas en general, madre mía, yo no sé cuántos he podido sacar Tengo encima de la mesa algo así como un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, cuatro, cuatro Unos 35, 40 perfumes, bueno, vamos a ir poco a poco, no sé cuántos, no sé cuántos son Bueno, yo voy a empezar a hablaros un poco de los diferentes motivos por los que me han dado alegrías Casi siempre suele ser por sorpresas agradables Y he intentado no caer en lo obvio de la novedad del 2021 Creo que todos o casi todos son del 2020 No sé si igual se me ha colado alguno de otro año Pero bueno, en principio creo que son todos del año 2020 Vamos a ir poco a poco, hay de diferentes precios Hay de diferentes estaciones del año, de diferentes aromas, son todos muy diferentes No voy a hacer una reseña en estos momentos, en esta serie de vídeos de cada uno Porque cada uno tendrá, tiene ya o tendrá, algunos me falta, he visto que me faltan algunas reseñas Poco a poco irán saliendo todas y cada una de las reseñas, Dios mediante Así que en estos vídeos lo que intento hacer es mostraros una pequeña recopilación De perfumes que por un motivo u otro me han hecho feliz Y creo que lo bueno hay que compartirlo porque mejor sabe Vamos pues a por el primer perfume Me voy a poner gafas de ver para poder leer bien La información de la caja Que si eso de paja, que si eso de toalete Porque de todos no lo voy a acordar Hola Cal, estoy grabando No sé si me ha oído Bueno, seguimos Hola Cal, estoy grabando Vale, déjame a los perros allí, por favor A ver patita, estate ahí quietecita Bueno, felicidad, alegría a la patita No, 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 empezamos Me parece que voy a ir de la Z a la A Porque los he puesto los de la A allá lejos Y aquí me ha tocado pues este por ejemplo Valentino, voz se viva Valentino ya sabéis que es una empresa, una marca, una firma De fragancias que me parece que tiene de vez en cuando unos perfumes deliciosos Este me pareció ideal con las típicas tachuelas de Valentino Pero en vez de hacia afuera, hacia adentro en los laterales Me ha parecido un diseño como muy diferente Muy de estilo Lady Gaga Me ha gustado mucho, mucho Me parece una fragancia muy alegre, muy vivaz Es muy bonita esta fragancia Por algo se llama voz se viva Como os digo, no voy a entrar en todas y cada una de las notas Para eso tiene su reseña Que la podréis buscar en... Si no la encontráis en el buscador En lista de reproducciones Encontraréis muchas de las reseñas de las que voy a hablar Otras si no las encontráis es O porque no las he hecho directamente O porque las he hecho pero todavía no son públicas ¿De acuerdo? Bien, pues esta me dio una gran alegría Porque, bueno, la compré a finales del año 2020 Me pareció como muy positiva Estas fragancias que te alegran la vida Voce viva de Valentino Y fijaos que por la publicidad que tenía Yo decía, no sé si va a ser de mi agrado totalmente Pues sí, sí, sí Me ha gustado mucho Voy a quitar el volumen Para que no Me manden whatsapps durante la grabación Seguimos Otra que me hizo... Bueno, me hizo gracia el envase Me pareció mona Quizá la vea un poquito juvenil La vea un poquito más para chica joven Es Love Me Toes El eau de parfum Me pareció una fragancia agradable Divertida Que aporta como positividad Que aporta como ganas de vivir ¿De acuerdo? Love Me Toes Quiereme Quiereme El osito de Toes Insisto Cada una es por un motivo diferente ¿De acuerdo? Pero bueno Love Me Toes Digamos que me alegró Pues el osito La forma del tarro El frasco no os lo he enseñado Pero bueno Es el osito típico de Toes Lo que pasa es que estas fragancias ¿Sabéis por qué? Me da un poquito rabia Porque salen como El plástico está cerrado por el lateral Hay que romper el lateral para sacarla Porque luego abren por arriba Con lo cual Luego me cuesta Dios y ayuda Poner La cajita en su sitio ¿De acuerdo? Aquí está Pulverizador aquí escondido Como con el colgante Os enseñé la chiquitina Me pareció muy graciosa la botella Muy significativa de la marca Toes Y bueno Me hizo una gracia No sé Me resultó divertida Aquellas fragancias Que de alguna manera Te hacen Bueno Esbozar una sonrisa Por lo menos Seguimos Bien Este es otro motivo de alegría Rituals Que no había comprado nunca En nada En esta firma Rituals El otro día me dio como un brote Y me compré media tienda Este sería el Eclat Como veis Ya lo he empezado a utilizar El Eclat Lo que me da Es la oportunidad De hacer diferentes layerings Con diferentes fragancias De manera que yo compro Pues una o dos Y tengo pues Una variedad Impresionante De fragancias Dentro de Pues eso Con dos Tres Como mucho Y el Eclat Pues el Eclat solo El Eclat combinado En fin Las fragancias combinadas Con Eclat Sin Eclat Bueno El Eclat O L'Eclat Mejor dicho El Eclat Todo el rato L'Eclat De Rituals Me ha gustado Quizá Si he de ser sincera Tiene menor Longevidad Que el Touche de Parfum De Dior Que también os lo enseñé Recientemente Y que también me dio Una alegría Pero bueno Es una alegría Un poquito de hace tiempo Y esto ha sido Para mí Una alegría Relativamente actual ¿Verdad? Porque como no había Comprado nunca nada De esta firma Bueno pues me ha Me ha hecho como una ilusión Las fragancias de esta firma Las que he olido yo hasta ahora Me parece que tienen unos aromas Como muy bonitos Como muy Como un poquito diferentes Como que buscan ser originales La pega De los que he probado hasta ahora Es la longevidad En mi piel Tiene un desarrollo Lento O sea Al revés rápido Lo diré Como que acaba pronto Toda la supuesta Pirámide olfativa Es una pirámide olfativa Yo diría rápida Rápida en el sentido Que salen las notas de salida De inmediato Casi ya está saliendo el corazón Y cuando no te quieres Dar ni cuenta Tienes las maderas Y las notas de fondo Los almizcles Tal Encima Entonces quizá Tenga un desarrollo Demasiado rápido Para lo que yo estoy acostumbrada Me gustan los perfumes Con un desarrollo lento Ir disfrutando cada fase Cada etapa Y en estas Se disfruta el momento Pero luego Se me hace demasiado breve Las que he probado Ya digo Que el otro día Compré unas cuantas Y no puedo hablar de todas Porque Porque sería hablar Por boca de ganso Y procuro no hacerlo nunca Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video